Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti A bailar la vida entera Que hagas lo que quieras con total placer Ya ves, ya ves, ya ves Mi corazón te quiere amar Soña, soña, soñe Soñe, soñe Con este día sin igual Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Viremos al futuro, juntitos corazón Yo quiero ver que sales pronto del limón Hoy es día de alegría Mi corazón quiere invitarte a ti